Bueno, un saludo a todos los que nos están mirando esta herida en Club del Norte, contento por este triunfo. Creo que nos paramos muy bien y supimos aprovechar las opciones de gol, afortunadamente pues somos campeones de nuevo. Sí, sí, claro, Henry es un buen portero, desafortunadamente pues el fútbol se lesionó, quiso terminar, pero pues en una final es muy complicado. Bueno, muchas gracias y contento de estar en esta cancha, en este sitio que ha sido muy importante para el fútbol huilense. A ver, yo creo que el equipo nuestro tiene mucha experiencia también, algunos jugadores que nos dan ese plus extra en los momentos difíciles y creo que empezamos a manejarlo, ellos tenían la pelota pero muy poca profundidad. Aprovechamos algunas opciones, en el segundo tiempo de pronto se nos hizo un poco más complicado ya que ellos llenaron la zona de volantes con otros jugadores también de buena calidad y fue muy complicado al final.